Dentro del marco que ofrece la muestra Arte y Vino, aquí en Café Convertes, Arte y Cultura, me encuentro hoy en compañía del escultor José Luis Fernández, autor de la cabeza de los premios Goya. Acaba de emplazar una escultura y nos va a estar contando su recorrido, su trayectoria y este mundo apasionante de la escultura que abarca gran parte de su vida. Un placer estar contigo, José Luis. Un placer es mío, gracias. Bueno, estamos acá rodeados de tus piezas escultóricas y en primera instancia quería preguntarte ¿por qué la escultura? ¿Cómo empezó esta aventura en tu vida? Bueno, pues esto como todo el mundo que se dedica al arte, es una cosa siempre vocacional. En mi caso, tiré hacia la escultura y además me gustaba mucho en aquellos momentos la talla madera y en fin, el oficio del arte. Y de ahí ya pues he partido hasta lo que puedes ver por aquí hoy, bronces, mármoles... Trabajo todas las materias. Trabajas el fundido, digamos, ¿no? Sí, bueno, además como yo tenía en aquellos tiempos mucha demanda y yo igual, pues monté mi propia fundición que la llevan mis hijos actualmente, Natalia y Sergio. Trabajas, hay una que se implementa mucho y es una técnica muy linda que es la acera perdida, ¿no? Sí, sí, la acera perdida es la técnica más aceptable que hay. Ya la empleaban en las antiguidades los etruscos, los griegos, todos, los egipcios. Es una de las técnicas más delicadas que hay dentro de la escultura también, ¿no? Sí, es la más perfecta que hay y se sigue casi haciendo, hombre, a no ser con alguna ayuda mecánica que hay ahora, el bronce siempre ha caído por gravedad, pero ahora también se puede inyectar que llega más a las paredes de la escultura, de los rincones. ¿Cómo es el paso previo a la fundición que haces de la pieza? ¿Cómo es ese modelado? Contanos cómo es el proceso creativo de tu obra. Bueno, el tema más difícil es buscar siempre una obra siguiente y que no tenga mucho que ver con la otra. Vamos, que no se parezca, que no sea igual, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la lucha del artista, la creación. Y luego la técnica pues ya se va venciendo porque gracias a estos talleres que hemos montado, pues dominamos la técnica de la fundición. Luego lo que trabajo también mucho es la madera y el mármol. En madera se estalla. En madera se estalla y siempre se parte de un boceto en pequeño tamaño y luego se amplía, pero todo manualmente, porque claro, también hoy día esto ha progresado mucho, hay máquinas que te reproducen, pero no es mi caso, mi caso es totalmente artesanal. ¿Cuáles son los motivos o las imágenes que se van desarrollando en tu escultura y cómo van variando con el correr de los años? Bueno, pues como es natural, siempre los principios son como muy figurativos, muy realistas, luego vas evolucionando. Tampoco he sido un escultor que ha buscado la moda, lo que se llevaba, siempre he seguido mis instintos, mis inspiraciones. Por ejemplo, uno de los temas que más toco son las articulaciones, puesto que desde pequeño he estado fastidiado, es cojo de una rodilla y todo me ha llamado mucho la forma orgánica, ¿no? ¿sabes? Yo lo que noto en tus piezas escultóricas es que nos ofrecen distintas texturas. Y a mí un gran maestro de la escultura de nuestro país, Antonio Pugía, siempre me hablaba de la piel que tiene la escultura y me decía lo importante que era tocar esa piel para poder apreciarla, para terminar de entenderla. Sí, por supuesto, la escultura es para tocarla. Y luego lo de la textura es fundamental. La textura llega a expresar también lo que tú quieres hacer. Tiene su mensaje la textura, como tú dices. Estas piezas que nos acompañan hoy acá en este encuentro tienen estas distintas texturas y distintas conformaciones, desde lo figurativo a lo abstracto, ¿no? Sí, bueno, mira, esta escultura concretamente es como el ahora y lo anterior, una cosa más realista y otra cosa más contemporánea, ¿ves? Y luego la textura, bueno, ayuda mucho también la pátina. La pátina es una cosa también misteriosa que se debe dominar. Depende de los ácidos que emplees, te queda un color o te queda otro. Pero esta escultura que hay ahí, mira, hay un delgadado de arriba a abajo, por abajo es marrón y por arriba es verde. Eso lo busca la escultora a la hora de la creatividad. Y contanos de la pieza que venís de estar emplazando recientemente. Bueno, pues eso obedece al confinamiento. En el confinamiento muchísimos artistas se encerraron en sus casas, vamos, los encerraron, naturalmente, y empezaron a hacer obras. En mi caso yo tenía mucho barro y en mi pequeña, en mi casa, en mi pequeño estudio que tengo allí, empecé a hacer ideas, luego las presenté en el Ayuntamiento de Torrejón y el Ayuntamiento de Torrejón, que es un ayuntamiento muy abierto al arte y a hacer cosas para la ciudad y además tiene cerca un hospital, vieron el aplauso. El aplauso tenía su mensaje para ellos porque era ese momento, ese balcón al que salíamos todos a aplaudir. A los que nos estaban ayudando para la lucha contra la pandemia. Y está emplazada justamente en el Hospital de Torrejón. Ha gustado muchísimo. Qué lindo, qué lindo homenaje, ¿no? Sí, sí, estoy contento, sí, sí. Me imagino la emoción que debe haber despertado todo eso. Sí, bueno, mira, estuvo el alcalde y la regulación, estuvo la presidenta y estuvieron los cinco alcaldes anteriores a otros gobiernos que hubo en Torrejón. Desde los socialistas hasta acá. Claro. Había un senador también, estaba muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Sí, sí. Nos hablabas de las distintas técnicas que uno puede desarrollar en la escultura, ¿no? Lo que es la fundición, la cera perdida, la talla. ¿Con cuál te sentís más cómodo? ¿En qué cambia tu expresividad como artista conforme a cada material? Bueno, a cada material se le saca al partido, o sea, el correspondiente. La madera es un material que suele trabajar menos escultores, porque es muy personal. En la madera no hay ayuda posible, no tienes ayudantes, como los tenía Miguel Ángel, por ejemplo, en las tallas en piedra que tenía un equipo. La madera es muy personal, es el mismo escultor el que la talla, el que la ensambla, y luego la madera reúne muchos oficios, la evanistería, el saber coger un buen bloque de madera, y luego la talla, el afilado de las herramientas, o sea, tiene muchísimo oficio. Y sí, luego la piedra, no, la piedra ya, hoy día hay procedimientos más mecánicos, herramientas útiles que te ayudan muchísimo a hacer la obra. Y en el bronce, pues empleamos las técnicas de siempre, la cera perdida, como tú dices antes, y también fundición de la tierra. Según la obra, empleas un sistema u otro. Miguel Ángel decía que del mármol sacaba lo que sobraba. Sí, hombre, además tenía una máxima que decía que una escultura, para estar conseguida, tendría que ser un mármol que dejase rodar por un prado, por un monte, y que no rompiese nada, o sea, que estuviera todo unido. Pero a mí lo que siempre me llama la atención, y que eso ustedes deben tener un conocimiento profundo, es en la madera los nudos o los quiebres que tiene para que no parta, y en el mármol pasa un poco lo mismo también, ¿no? Sí, también tiene sus vetas, pero es más compacto. La madera, el otro día me escribió un otro escultor, un amigo, para ver cómo tapaba yo las rajas que se hacen en la madera. Entonces hice un pequeño tutorial de cómo lo hacía yo, y le encantó. Y es simplemente, con la ancho de madera, se abre más la raja y se encola a presión esa raja y se tapa. Mirá vos, qué bárbaro. Sí. ¿Qué tiempo de desarrollo te lleva una obra? ¿Vas trabajando en distintas piezas simultáneamente? Bueno, sí, normalmente cuando te cansas de una pieza, intervines en otra, porque el tema es difícil, a veces no, no sabes las cosas como quieras, ¿sabes? Y es mejor dejarlo para el día siguiente. Claro. Bueno, vos ya vas con una idea concebida, supongo, a la pieza escultórica, ¿siempre haces lo que vos tenés en mente o el material te va llevando a hacer lo que la materia quiere también? Sí, hombre, a la hora de crear, por ejemplo, si es barro, tú coges el barro o la cera, empiezas a modelar con una idea más o menos preconcebida, pero luego las circunstancias te hacen cambiar, e incluso lo quitas y vuelves a hacer otra pieza que no tenga la que ver. Bien. Pero ahora mismo yo estoy haciendo como esculturas arbóreas, a lo mejor de un árbol pues sale la cabecita de un personaje, ¿no? O un personaje que se mete en el árbol o que sale del árbol. Bueno, eso lo veréis algún día. ¿Y qué es la escultura? ¿Qué significa la escultura para vos? Pues eso para mí significa todo, es mi medio de expresión, no sé. No podría estar sin hacer la escultura, es una cosa desde niño, es vocacional y siempre se está buscando la forma, siempre. Uno habla y en estos días he estado hablando con distintos artistas plásticos sobre las distintas tendencias que hay ahora en el arte, que quizás, bueno, por ser contemporáneos no las tenemos bien individualizadas todavía, ¿no? Pero hay mucha discusión sobre lo que es el arte conceptual, donde se desvirtúa muchas veces el oficio del escultor, por superposición de piezas o por otros menesteres. ¿Qué visión tenés de todo esto? Bueno, pues yo me considero un escultor versátil. Lo mismo me muevo en un campo que en otro. E incluso cuando yo hago astracciones o semi-astracciones, vuelvo otra vez a la figuración un poco como descanso, ¿no? Para retomar luego otras formas. Pero en ese sentido, como ya te digo, soy versátil, estoy capacitado lo mismo para hacer que para entender el arte de los demás, los elementos conceptuales y todo. Ayer lo hablábamos con Sergio Delgado. ¿Para vos es importante el título en la obra o condiciona el ojo del espectador? Pues el título, hombre, yo no doy título. Lo que hago son series de torsos, series de osamentas, osamenta vertical. Vamos, esto es un animalito, una lechuza, como ves, aquí no hay posible título. Y el título no tiene nada que ver con la obra. Claro, bueno, puede significar varias cosas una lechuza también, ¿no? Más allá de un simple animalito. Bueno, es un animal curioso, o sea, tiene su mensaje y en un momento determinado pues me dio por hacer esto. Y esto lo hago un poco como para descansar y de ahí partir a otras cosas más importantes, más difíciles de crear. A mí me sorprende de los artistas que se dedican a la escultura, los bocetos que realizan el dibujo. Son grandes dibujantes. ¿Hay mucho dibujo previo a tu obra? Sí, sí, por supuesto. El escultor es todo dibujo, o sea, además tenemos nuestra manera de dibujar muy particular, los escultores. Henry Bull, por ejemplo, tenía unos dibujos maravillosos. Claro. Sí, sí, inclusive hay muchos escultores que realizan finalmente muestras de dibujos. Sí, sí, sí. Bueno, yo no porque tampoco les da mucha importancia, pero sí, hay obras que están dibujadas perfectamente anteriormente, sí. ¿Cómo ves el panorama de las artes en líneas generales, no solo acá en España, sino a nivel internacional? Hombre, yo es que he ido siempre un poco por libre, luchando desde abajo y tal, y tampoco me he metido mucho en el mundo de las galerías. Ahora quizá le meta, pero está difícil. O sea, yo por lo que veo por otros compañeros, ni las galerías les venden, ni ellos venden. O sea, es difícil salir adelante con la obra de arte. Además, lo mismo que en teatro y en música existen ayudas siempre estatales, nosotros no, nos vamos por libre. O sea, tenemos que ser nosotros los que llevemos la obra y que nos la venda alguien. Es lo complicado. Claro, el público no está ahora por comprar obras de arte, creo. José Luis, en tu formación, ¿qué escultor tuvo una importancia predominante para el desarrollo de tu obra en cuanto a lo que fueron tus maestros o escultores que te hayan sorprendido? Bueno, de gente conocida, por ejemplo, en la época nuestra de mi generación, la mayor influencia era de Henry Moore, que era un gran artista y además hizo escuela y de ahí partimos mucho, ¿sabes? Claro, luego ya cada uno con su manera de hacer. ¿Y de tu época de formación? ¿Algún maestro que...? Sí, yo cuando llegué a Madrid, yo en realidad soy de Asturias, llegué con 18 años aquí a Madrid y no conocí a nadie, entonces trabajé con todos, con la Playés, o sea, con Ábalos, con Comendador, trabajé con todos los maestros de aquella época. Mi formación es más de taller que de escuela. ¿Y siempre fuiste directo a la escultura? Siempre, siempre, además he vivido siempre, bueno, no solamente yo, sino que viven una serie de familias en el taller. Ya sabes que los escultores trabajamos en equipo, necesitamos mucha ayuda, mucho espacio, muchas maquia, muchas cosas para poder hacer nuestras obras. No solamente vivo yo de la escultura, sino una serie de familias. Sí, 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 es un trabajo en equipo la escultura, ¿no? Quizás es los artistas plásticos el que trabaja más en equipo, no tanto en soledad. Sí, claro, luego el pintor es en soledad y los muralistas también, aunque tengan pequeñas ayudas, pero es en soledad. Nosotros, sobre todo, la parte creativa, no, la parte creativa estás con tu dibujo, con tu boceto, pero luego para las grandes obras, esta obra que has visto ahí del confinamiento, del aplauso, pues eso tiene cuatro metros y ahí hay soldaduras, hay fundición, hay de todo, o sea, es todo un equipo. Claro. Cuando te presentaban la nota recién, hablaba de las cabezas de los premios Goya. ¿Esa pieza cómo nace? Porque es una pieza importante en su representatividad. Esa pieza en su día se hizo un concurso nacional para hacer el galardón de cine español. Se presentó muchísima gente, el premio lo llevé yo y desde entonces lo hice yo. Y entonces, claro, los personajes históricos hay que basarse en la historia de los libros. En el caso de Goya, yo fui, bueno, a su autorretratos y los retratos que le hicieron sus discípulos, Vicente y otros, ¿no? Y yo entonces cogí y copié los ropajes de época y de ahí fui creando el Goya. Y en este momento, no sé por qué motivo, me lo han quitado. Dicen que se parece mucho a Leven Yure y es lógico que se parecía a Leven Yure porque Leven Yure tampoco conocía Goya, era de una época anterior. Y en la época de Leven Yure no existía el cine, no se podía hacer un galardón para el cine. Y yo ya me dieron unas fotos en la academia que fuese un Goya, que fuese Goya y que fuese reconocible y que fuese aparente para la escena y de ahí fue como se creó el Goya. Claro. Me imagino que en el proceso de construcción de un rostro intervienen muchos aspectos emocionales porque es lo que vos ves y lo que transmitís a través de esa cara, ¿no? Pues sí, o sea, el personaje de Goya es bien conocido, o sea, todo el mundo se ha metido un poco en la piel de cómo era Goya, más o menos ha visto sus obras, sus dibujos, sus pinturas negras. Claro, bueno, sí. Y además me gustó mucho hacer a Goya porque Goya fue el mejor narrador de su época de lo que ocurría a través de las sierras y los fusilamientos. Sí, totalmente testimonial. De hecho, actualmente tengo algunos temas sobre Goya que reflejando la época negra en los fusilamientos y los tengo en pequeños bocetos en el taller, sí. Ah, mira vos. Sí, sí. Qué lindo. Cualquier día se puede mostrar en una cajería, sí, porque a veces hacen cosas por ahí goyescas. Eso sería maravilloso. Pues nada, en cualquier momento. Pero yo digo, más allá de Goya específicamente, yendo a los rostros en general, debe ser bastante particular en el modelado para el escultor, ¿no? Hombre, pues es muy difícil. Estos días tenemos el ejemplo en la prensa, que no sé si lo habrás leído, que se ha hecho el retrato de Rubalcaba y está ajustada la gente. No se parece a Rubalcaba en nada, ¿no? No ha cogido ni el parecido, ni el espíritu, ni nada. Claro. Y se ha hecho estos días. Claro, porque por ahí lo que se busca no es tanto el parecido físico, sino lo que transmite desde lo emocional, desde lo emotivo, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, pues imagínate que yo tengo esta escultura hecha en cera, ¿no? Y además la cera es hueca. Entonces esto ahora se coloca en un cilindro de acero y ahí se echa un revestimiento, un revestimiento cerámico especial, ¿sabes? Eso se mete todo a un mundo. ¿Y qué pasa? Que desaparece la cera, se volatiliza y parte se cae abajo, ¿no? Y queda el espacio vacío para luego rellenar de bronce. Y ese es, en teoría, el sistema de la cera perdida. Bueno, viste, es muy sencillo. Es muy sencillo, sí, sí. Lo podría hacer cualquier. No, no, no. No, no, no. Se necesita... Qué didáctico, la verdad que muy didáctico. Hombre, pues me encanta, me gusta mucho hablar del oficio de la escultura. Claro. ¿Estás relacionado con la docencia, ejerces la docencia? ¿Lo has hecho? Pues sí, la hago, pero particularmente a ciertos amigos y ciertos días, en un pequeño taller que tengo también por Vallecas, allí doy alguna clase. Y luego tengo muchos tutoriales sobre la madera, sobre el bronce. El tutorial de la madera es, o sea, aparte enseña toda mi obra de madera, cómo lo ha hecho, cómo lo ha ampliado, o sea, técnicamente es muy interesante. José Luis, uno, vos, en este caso, que sos un maestro de la escultura, enseñás la técnica y uno puede aprenderla. ¿Cuándo se produce el hecho artístico? Bueno, eso ya es muy personal, o sea, hay gente que por mucho que la enseñen no podrá decir nunca nada con lo que hace. Hay otros que sí, que fácilmente con pequeñas enseñanzas logran luego hacer su escultura, pero lo difícil es crear, es hacer algo, aportar algo, claro. Porque copiar una cosa es fácil, pero interpretarla ya es más difícil. Claro, tener algo que decir, ¿no? Sí, sí, claro. Con eso. Porque simplemente el repetirlo, porque eso ya existe en máquinas, que lo hacen perfectamente. Pero esas máquinas no tienen mensaje, no dan nada, o sea, no vale eso. Este momento de pandemia te llevó a estar más concentrado en tu obra, ¿cómo lo viviste y cómo te repercutió desde lo artístico? Hombre, más preocupado, no, preocupado muchísimo, claro, porque no sabía lo que iba a pasar, no, si se acababa ya nuestra vida como escultores. Pero la preocupación sí es constante, no, además todavía piensas un poco que puede pasar alguna cosa, que esto vaya un poco más abajo, claro, no. Actualmente vamos bien, no creo que pase nada. Pero pudiste trabajar, desarrollarlo, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, sí. Contanos cómo es tu actividad actual y qué proyectos tenés a futuro. Pues nada, el proyecto es seguir trabajando hasta que pueda, hasta que mi salud me lo permita y nada, estoy en un buen momento, o sea que... A full. Sí, sí, sí. Sos un trabajador constante, ¿no? Constante, sí, todos los días trabajo, gracias a Dios. Muchas horas. Sí, sí. Es algo bueno que lo requiere la escultura, ¿no? Sí, bueno, no, es que está todo hecho a base de horas y horas. Es que al conseguir una obra en acabado te lleva muchísimas horas. ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con vos y con tu obra? Bueno, yo tengo teléfonos, tengo Instagram, tengo mi página web y mi dirección, o sea que es fácil. Es fácil ubicarte. Muy, muy fácil. No puedes tener deuda, porque te ubicamos enseguida. Era una galerista, por ejemplo... Gema. Por Café Corvette también, Corvette. O sea, estoy muy relacionado por ahí. José Luis, la verdad que ha sido un placer poder compartir con vos este momento y poder tener la posibilidad de esta cercanía tan emotiva con tu obra. Nada, pues el agradecimiento es mío y nada, estupendo poder hablar con gente que le interesa tanto el arte y el oficio y el sistema para hacerlo y tal. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.